hola hola mis amigos youtuberos les traigo una nueva aplicación de cómo generar ingresos y ganancias desde tu teléfono móvil en este momento la publicación se llama la aplicación que les traigo se llama WAPF y la revisamos ya la ha descargado previamente y les voy a explicar cómo funciona esta aplicación si es verdad que podemos generar dinero con ella o simplemente es otra charla más en este momento le voy a explicar la aplicación es esta que estamos viendo acá acá nos registramos con nuestro nombre tiene la sección de noticias tiene un historial de recompensa las maneras de pago en qué plataformas te las dan este por ejemplo sale amazon paypal xbox y todas las plataformas que nosotros queramos y queramos cobrar nuestros ingresos cómo funciona bueno es fácil fíjese que acá que ya tengo tan sólo un día que la instale y ya tengo 0.50 centavos de dólares a diferencia de otras te acumulas puntos después los cumple los canjeas y creo que haces un poco más engorroso esto fue lo que me gustó de esta aplicación que todo te lo da exactamente en en los dólares que te has ganado por ejemplo acá me pidió que instalara esta aplicación de piano y me dio 0.5 centavos de dólares también me dio una segunda opción y me dio 0.2 ya todas las he instalado igual que este si se dan cuenta la mayoría son juegos básicamente nos están pagando por jugar para muchos esto parece una locura pero es real te pagan por jugar la idea es ir instalando todas las aplicaciones todos los juegos y diariamente se va actualizando diariamente te va dando unas metas que vamos cumpliendo por ejemplo ya estas aplicaciones ya las instalé previamente y de esa manera fui sumando mis primeros 50 centavos de dólares al iniciar creo que te da 30 centavos los otros 20 centavos los tuve descargando aplicaciones también hay una opción de ingresar un código que para para generar otros 30 centavos más de manera que vas compartiendo con tus amigos bueno ahí vas ganando y ganando más aquí en esta en esta opción te dice reporta tu asistencia ya el día de hoy lo habéis confirmado nos dicen que 95 mil 800 personas reportaron la asistencia hoy y están descargando las aplicaciones y generando ingresos de este lado de usuarios te he dicho todas las personas fíjate jonathan axel acaba de ganarse 11 centavos 11 centavos y así sucesivamente en esta opción de waspig todavía no estoy muy claro cómo funciona pero tenemos que registrarnos para ganar una también una cantidad de dinero que te van indicando ves básicamente la aplicación es muy fácil es sencilla y bueno esta es la opción donde compartimos con otros amigos y cada amigo que ingresa te va a dar un 30 centavos imagínate que lo hagas en tu escuela en tu colegio en tu universidad comparte con todos tus amigos 10 amigos bueno son 3 dólares acá en venezuela es algo el momento de cobrar bueno muy sencillo necesitamos ingresar a la opción de pago nos registramos con nuestro correo y bueno cuando ya tengamos por ejemplo 10 dólares que es la cantidad mínima para realizar el pago solamente nos vamos a esa opción vemos que más tenemos por acá tenemos solicitudes de pago el historial de pago bueno en este momento no tenemos y bueno básicamente esa nuestra aplicación la que les tengo el día de hoy aquí nos da noticias que habla sobre acepta de publicaciones actualidades y todo lo relacionado con las aplicaciones que estamos instalando pero yo creo que básicamente lo que nos interesa es esta pequeña esquina que está acá y bueno yo creo que he visto por allí algunos youtubers que en pocos meses tienen 100 150 dólares que nos pueden servir bueno para comprar equipos tecnológicos para comprar cualquier aplicación que necesitemos o queramos entonces bueno espero que la prueben me comentan acá abajo en el link y estaré yo compartiendo mi código con ustedes y bueno denme sus códigos y también los compartiremos espero que les saquen provecho y no olviden suscribirse y estaremos más subiendo más aplicaciones con respecto a la a cómo ganar dinero desde tu teléfono Android hasta luego